Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de español. Soy la profesora Betty Larisa Almendares. En esta ocasión abordaremos el tema, la obra de teatro, autores hispanoamericanos y de otros países. Deseo que estén muy bien en casa practicando todas las recomendaciones de limpieza, higiene y seguridad para el cuidado de la salud. Espero que estén atentos y atentas y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Quiero recordarte cuáles son estas recomendaciones de limpieza, higiene y seguridad que debes de tomar para el cuidado de tu salud y la de tu familia. Número uno, lavado de manos. Es muy importante que mantengas tus manos limpias. Número dos, uso de mascarilla. Recuerda, al usar mascarilla te proteges y proteges a las personas que te rodean. Número tres, uso de gel antibacterial. Es muy importante el uso de gel antibacterial porque así eliminas todas las bacterias que poseen tus manos. Número cuatro, recolección de basura. Es importante mantener un ambiente limpio y sano. Por eso, debes de depositar la basura en su lugar. Y número cinco, distanciamiento social. No olvides mantener dos metros de distancia. Para dar inicio al tema, recordemos, en un sentido general, el arte es cualquier actividad humana que recurre a emociones y al intelecto para crear obras que tienen características estéticas. Esto agrupa a ámbitos diferentes, como ser, la cultura, la pintura, la danza, la poesía, el cine, los grabados, el teatro, las historietas, la fotografía, los cuales han ido evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad. A continuación, te daré a conocer una de las artes impresionantes que ha existido desde una época atrás y aún sigue predominando en la actualidad. Este es el teatro. Exploremos conocimientos. ¿Ha escuchado hablar de teatro? Excelente, teatro es el género literario constituido por obras, generalmente dialogadas, destinadas a ser representadas ante un público en un escenario. ¿Qué obras de teatro conoce? Muy bien, existen muchas obras de teatro y a continuación te presentaré alguna de ellas. ¿Por qué sobresalir en el arte es también una forma de enorgullecer a Honduras? Claro, sobresalir en el arte enorgullece a Honduras porque a través de él se refleja la hermosa cultura del país. Además, con el arte muchas personas dan a conocer su amor, emociones y sensaciones, puesto que de una u otra manera se busca la forma de demostrar el talento y lo hermoso que existe en nuestro país, Honduras. ¿Ha visto obras de teatro? Excelente, a continuación se presentarán algunas obras de teatro de autores hispanoamericanos y de Honduras. ¿Sabías que? Una obra de teatro es una forma literaria constituida por diálogos entre personajes. El teatro hispanoamericano podemos también conocerlo como un conjunto de métodos de una historia literaria que puede ser teatral, cinematográfica o musical. A continuación, se presentarán algunos dramaturgos más destacados de Hispanoamérica y de otros países, representando sus respectivas obras. Lope de Vega fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro. Una de sus obras más destacadas son La Celestina, Fuente Ovejuna y Juana la Piadosa. Tirso de Molina Tirso fue un religioso mercedario español que se destacó como dramaturgo, poeta y narrador del barroco. Una de sus obras más destacadas fue La Mujer que Manda en Casa. Mario Benedetti fue un escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo. Una de sus obras destacadas es Pedro y el Capitán. Emilio Garballido fue un escritor y dramaturgo mexicano. Inició sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ese autor obtuvo un premio de oro por tener el guión cinematográfico más destacado en ese tiempo. Una de sus obras es El Censo. Reinaldo Dilza es uno de los autores destacados en República Dominicana. Recibió el premio Casa de las Américas por su pieza dramática, una obra que tiene por nombre El Bolo Francisco. Aldo Marcos Millaciro es un actor guionista, dramaturgo y representador peruano. Se ha destacado con una de sus obras, No Amarás. El padre José Trinidad Reyes y Sevilla es uno de los próceres de Honduras, fundador del primer centro de estudios superiores de Honduras. José Trinidad Reyes se inició el teatro no solo en Honduras, sino que también en Centroamérica. Fue creador de piezas dramáticas de temas navideños, a la cual le dio por nombre Pastorelas. Isidro España es un dramaturgo, actor y director teatral hondureño, reconocido en publicaciones internacionales como el padre del teatro popular en Honduras. A continuación se presentarán otros autores hispanoamericanos y de otros países. Miguel de Cervantes fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Leonardo Fernández es un pintor realista conocido por sus grandes obras. Federico García Lorca fue un poeta, dramaturgo, prosista español. Juan Rulfo. Juan Rulfo fue un escritor guionista muy destacado de México. Pablo Neruda. Pablo Neruda es uno de los autores más destacados en Chile. Julio Cortázar fue un escritor y profesor y destacado por sus grandes obras. Jorge Luis Borges. Jorge Francisco Isidro Luis Borges fue un escritor de cuentos. Juan Rulfo es un escritor de cuentos argentino y considerado como una de las máximas figuras de la literatura en el habla hispana. Juan Rulfo. Juan Rulfo. Juan Rulfo. Hemos llegado a una conclusión. Sabemos que el teatro es una esencia, una representación. Todos estos elementos no establecen diferencias esenciales entre el teatro antiguo y el actual. Para que exista el teatro es necesario que haya un texto, el cual va a ser representado por unos actores frente a un público que asista a ver dicha representación. Aprendimos que existen varios autores de teatro y vemos cómo se han destacado por sus grandes obras. Y sabemos que el teatro es el desarrollo de la creatividad, de la interpretación, de la memoria, de habilidades expresivas y personales. Todas estas capacidades muy indispensables para la comunicación de las personas. Espero que hayan aprendido. Para poner en práctica sus conocimientos, deben de realizar la siguiente asignación. Investigue con ayuda de algún familiar otros autores de obras dramáticas hispanoamericanas diferentes a los mencionados anteriormente. Con la investigación realizada, haga una lista en su cuaderno y junto a sus nombres, escriba sus obras más reconocidas. Recuerda, te queremos estudiando en casa. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima.